Se te han ido tus mejores años, Zoila Tus mejores años Pero no desmayes Tú eres el poder Tú eres la belleza La luz Y la belleza es el poder La belleza es el poder La belleza es el poder Yo soy la belleza, la belleza es el poder Yo soy el poder, yo soy la belleza Tú eres lo que comes, Zoila Tú eres lo que hablas Tú eres lo que piensas Mis glúteos son fuertes y firmes Mis glúteos son fuertes y firmes Yo soy la belleza en mi trasero Yo soy la belleza en mi trasero Aprieta, Zoila, aprieta, 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 aprieta Aguanta, Zoila, aguanta Los glúteos, es que me den la suerte La suerte, la suerte La suerte, la suerte Camino natural, suela, firmes, firmes Firmes, firmes Que no se caigan los glúteos Dios, que no se me caigan los glúteos, por favor ¿Qué haces, mami? ¡Ay, ay! ¡Ay, idiota! ¿Por qué estás en mi cuarto sin avisar? Soy la Federica ¡Qué falta de respeto! Ay, mamita, tú lo haces a cada rato Espiarnos y sorprendernos Es tu máxima ilusión en la vida Es tu deporte favorito No es verdad, mentira Sí, mamita, ¿de qué respeto? ¡No! Siento en su cuarto constantemente Es porque quiero cuidarlos Quiero estar al pendiente de ustedes Mamita, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Ya sabes qué hago, mi seco A mí nada ¿Por qué? Pues es que te veo como rígida ¿Rígida yo? Sí, poco natural ¿Poco natural? Sí, sí, como reumática Como tullidita ¿Tienes cólico o algo así? ¿Qué dijiste? Pues tullida ¿Y si tengo qué? Cólico ¿Por qué eres tan malvada, eh? Sabes muy bien Que hace muchos años Que no tengo ya cólicos ¡Malvada! Mami, sabes perfectamente bien Que no quería decirlo así Entonces, ¿a qué viene lo del cólico? Pues es que estás así como tensa Como con los músculos en tensión todo el tiempo ¿Tensa o mensa? Bueno, tensa Cuando haces un chacazo en el hocico No preguntes por qué, ¿eh? Ay, mami, ¿estás, estás, estás? Es la tensión dinámica Te lo he dicho siempre Cada gesto Cada movimiento de mi vida Por pequeño que este sea Tiene que ir acompañado de tensión dinámica ¿Tensión dinámica? Sí Tensión dinámica Apretar 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 todo Bíceps Tórax Tórax Bien Todo así Hasta para sonreír Mira, fíjate bien Porque ya lo tienes que pensar tú, fíjate Una sonrisa tensa Pero al mismo tiempo natural Es un magnífico ejercicio Para los... Evitar Las arrugas de la cara, alma mía Sí, de verdad ¿Y cómo las habitas, mamá? Pues, ha sido todo tipo de muecas Tres contracciones, mira No me puedo descuidar, hija de mi vida No me puedo permitir verme fea No puedo, de verdad Mamita ¿Te digo algo? Dime Mira nomás Hasta las huellas postillas se me están saliendo y todo Pues, mamita Pues es que nada más piensas en eso, mamita Por eso vives angustiada En lugar de amarte y aceptarte por lo que realmente eres ¿Qué soy? ¿Qué soy? Pues un amor de mamá Un poquito rígida, otro poquito difícil Pero así te amamos, mi hermano y yo A ver, déjame verte Voltea Ve que bonita te ves No te pitorrees de mí Mami, soy incapaz de petorrealme de ti Te quiero mucho Te ves muy bonita, pero ya me tengo que ir ¿Eh? Me tengo que ir ¿Te vas a dónde? ¿A dónde? Mami, te dije desde la mañana que iba al cine con mis amigas ¿Ya viste la hora que es? Son las siete de la noche Soy la Federica Pues sí, mami, pero sabes perfectamente bien que mis amigas No salen de trabajar hasta las seis o siete de la noche Por eso vamos a función de ocho Pues lo siento mucho, pero estás aquí a las nueve Mamita, hoy es mi cumpleaños, mamá Precisamente por eso, porque es tu cumpleaños Te estoy dejando llegar tarde Mamá, para estar aquí a las nueve de la noche Tengo que salirme antes de la mitad de la película Pues que te la platiquen tus amigas Y no estoy querido ir a ver Titanic, ¿eh? Ándale, tres horas y media, nada más Mira, nada más Mamita, no te creces, mamá ¿Sabes qué, mamita? Tienes que entender que ya no soy una niña, mamá Para mí sí lo eres Eres la niña de mis ojos Mamita, cumplo veintiséis años No me hagas esto, mamá Además, ver Mario, mi novio No vuelvas a decir eso ni en broma, descarada Mientras vivas en esta casa Tú no tienes novio Así tengas noventa años ¿Sabes qué, mami? Estás envejeciendo Dices puras sandeces Con verte a los ojos me doy cuenta de todo Con el humo Con el humo se sabe dónde está el fuego Soy la Federica ¿Sabes qué me da mucha tristeza? Que no puedo platicarla a mi mamá como amigas Que ya tengo relaciones sexuales, mamá Mamá, mamita Mamita, no te me quedes, mamita No, 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 no Es un color atrevido, pero... Pero pues... No, en usted se le ve muy discreto Muy, muy bien Justo Sí, señora, es muy discreto Ella además parece usted modelo Ay, no exageres, hija ¿Tú crees? Yo estoy muy consciente de mi cuerpo Yo lo sé No te creas ¿Por qué no preguntamos la opinión de mi hijo? Que aunque es mi hijo Es la opinión de un varón De un joven ¿Samuelito? Samuel, mi amor, ven acá Ven, mi amor Ayúdame, ven ¿Qué? 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 Sí, mamá A ver, dime Dime, ¿cuál te gusta de todos estos? Ven, dímelo Mira, jefa, ya, ya, por favor Si llevas ocho horas probándote vestidos Ya decídete, ¿sí? Con este van 47 que te pruebas ¿Sí? Nada más te estoy pidiendo tu opinión, mi rey Jefa Quédate con el que más te guste, ¿sí? ¿Sí? Mira, yo no soy tu marido ¿Sí? Ni soy tu chavo ¿Qué? Un momento Es un tiempo resuelto A mí me gusta Yo ya te estoy atento Yo ya te indio Qué oso, muchata Oye, estas rocas anticuadas cada que vienen aquí es exactamente lo mismo Lo único que te estoy pidiendo es tu opinión, mi amor ¿Eh? Es que ya se me entumieron las nachas, mamá Si no te convence ninguno, no te compres ninguno Desconsiderado Lo único que quiero, mi amor Es que me ayudes a distinguir lo casual de lo fashion Ay, no, mamá Ya vamos Ya te pareces a tu hermano Azoyla, Federica De veras, los dos son unos inconscientes, egoístas Ni parecen hijos del mismo padre Sean un poco tolerantes con su madre Siempre me ponen en evidencia Siempre Mi bigota este, monbrón Y te bañaste, mira nada más Mira nada más el ladrillazo que traes aquí Mira el ladrillazo de la almohada Estoy acostado Estoy acostado A ver, mamá El amarillo ¿Me queda? Sí, mamá mía, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿De veras? Sí, con eso se ve usted divina Es más, señora, las balas de aquí le realzan la figura, ¿eh? ¿Tú crees, nena? ¿De veras? Sí, señora Pero de todos los que me he probado Díganme, ¿cuál se bebe mejor, Samuelito, eh? ¿Cuál? 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 ¿Cuál idiota escuincle? ¿Cuál? Dime la verdad, dime la verdad Dime la verdad Sí, sí Dime la verdad, idiota Sí ¿Quieres la verdad, quieres la verdad, quieres la verdad, quieres la verdad ¿Quieres la verdad? Sí, la verdad ¿Cómo me...? Bueno, la verdad es que esta ropa no se te ve bien, mamá No se te ve bien, no te va No sé, no, no te va Federico Pues es que me dijiste que te dije Lo único que quiero es verme, joven Me preocupo por verme bella Para que sus amigos en la universidad me vean y me digan O les digan a ustedes, adiós, cuñado Sí Adiós, bizcocho ¿Tiene algo de malo eso? ¿Tiene algo de malo? Señora, señora ¿Me permite un segundo, por favor? Ay, señora, qué pena Mire, son las... Son las 11.30 y nosotros cerramos a las 7, señora Sí, ya voy Ay, no exageres tampoco tú, linda ¿Eh? No exageres Sí Voy a pagar No vengo de chinche Ay, disculpa Yo siempre me llevo algo, nenita Así es que espérate Además la dueña de aquí me conoce Y voy a darle la queja Ay, no, no, señor ¿Cómo te llamas? Me llamo Marta, señor Marta Sí, me dicen la chata La chata Ay, la chata, claro Sí Soy la chatita bringas, ¿verdad? Sí, sí Idiota Me voy a llevar, mire Me lo voy a llevar Este me lo voy a llevar, ¿de acuerdo? Sí, mamá ¿Sí? ¿Te gusta? El amarillo, sí Bien Disculpe, señora, pero acuérdese que yo le había dicho Que ese modelo solo lo tenemos en tallas chicas ¿Ah, sí? Pues me llevo tres para cuando adelgace Mamá Mamá Desde que te operaste la cara ¿Sí? Cállate Desde que te hiciste la liposucción Cállate Por cierto Nos preocupamos mucho por ti Porque estuviste mucho tiempo enferma Hicimos la lucha por salir adelante Por salvarte ¿Sí? Desde que pasó todo eso, mamá Ya te ves tantito menos ruca ¿Sí? Ay 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 Idiota Desde que me pongas de fuerte siempre Siempre me pones una envidia No, mamá No, mamá No vayas a llorar, por favor No, no, no Mamá No me hagas uno de tus patas aquí, por favor Mamá 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 ¿Cómo te puedes expresar así de tu santa madre? Mamá Que yo te di la vida, yo te di la vida Yo te di la vida, idiota ¿Ya ves que estoy pasando por una crisis existencial? Pues sí, mamá Pero ni se te nota la edad, mamá De verdad, no se te nota ¿Verdad que no se le nota que tiene 63 años? ¿Verdad? ¿Verdad que se ve como de 48? ¿Verdad? Jefa Jefa Mamá Mamá, ya, no Jefa Ya, es en serio, es como siempre Jefa Joven Ey, joven ¿Quién va a pagar los vestidos que echó a perder la señora? El amarillo y ese que trae puesto Ay, jefa ¿Ya viste lo que provocaste por tus panchos? ¿Te pasaste? Ay, ya empezaste a comer Y no me esperaste a comer, ¿verdad? Ay, mamita, perdóname Pero es que estoy a dieta y tengo mucha hambre Pero te espero, siéntate ¿Qué tragas? Es una ensalada verde con alfalfa, mami Es que he subido un poquito de peso y me siento gorda ¿Gorda? Sí ¿Gorda tú? Vete, estás hecho un estigeleto Una cuidándote para que estés bien alimentada Y no nada más con tus ensaladitas Pareces anoréxica No, mami, lo que pasa es que estoy panzona Y si sigo así me voy a tener que operar Ya salió el peine, ¿no? No quieres ser como yo, ¿verdad? Me estás criticando, ¿verdad? No te quieres parecer a tu madre, ¿verdad? Mamita, no estoy hablando de ti Estamos hablando de mí No, no, ya entendí Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro El mensaje ya lo entendí Dame el mensaje directo Dame el mensaje directo Mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Atrévete a decirme que estoy gorda ¿Eh? Atrévete a decirme que estoy gorda Y que me ponga a dieta, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tu madre está hecha una cerda Estoy hecha una cerda Voy a ser una puerca Mamá ¿Verdad que estoy adiós? Yo soy una puerca Por favor, respétame Sí, yo soy una puerca Mamá, ¿sabes qué? Eres un horror Siempre haces panchos Te la vives haciendo panchos Toda la comida, la cena, el desayuno A todas horas Y tú siempre me estás ofendiendo Siempre me ofendes No, no te estoy ofendiendo, mamá ¿De qué me hablas? Porque siempre me haces ver que estoy gorda Me la paso preparándote tu comida con todo mi amor Y tú siempre, siempre me la dejas Mamá Tus pambasos, tus quesadillas, tus sopes Son muy ricos Pero yo no puedo comer como albañil Tiene mucha grasa, mamá No me faltes al respeto, idiota No me faltes al respeto Al bañir tu padre Que aún estoy cocino con mucha grasa, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me chillas? ¿Me chillas? Y te voy a dar pa' que chilles Te voy a dar pa' que chilles Te voy a dar pa' que chilles Nada más crecen todos los hijos Y se vuelven un criticón Criticón Ya no me hagas esos panchos Me tienes harta con tus panchos Sí, son tus hormonas, ¿verdad? Estás muy nerviosita últimamente ¿Quieres dejar mis hormonas en paz, idiota niña? No, no las dejo en paz porque te metes conmigo Todo el tiempo con tus hormonas Ya te vas a desmallar, ¿no? Estás mía, mamá 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 Ya me voy a dar a ser Me voy a dar a ser Mamá, por favor Bájate 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 y déjame hacerme esos panchos Sí, sí, sí Así que les trata Todos los días es lo mismo Todos los días es lo mismo Cálmate, sí, por favor Cálmate Tu comida es muy rica Sí Pero tienes que entender que tiene mucha grasa, mami Y no puedo comer grasas ¿Ok? ¿Te quedó claro o es muy difícil que lo entiendas? No me salgas con tus pochismos hoy, la Federica ¿Eh? ¿Ok? No Aunque ella ha nacido en San Francisco ¿Eh? Naciste en San Francisco del Rincón, Guanajuato Sí, donde las momias Momia a tu madre, fíjate Sí, precisamente Sí Pántese Mamá, ya, mamá, ya Ya Espétame Estás loca ¿Sabes qué? Esto, Pancho, es toda la... Ya hablo como tú Ahí te quedas tragando tú sola Sola ¿Eh? Que tu encerada Te haga provecho Toda Que te haga provecho Toda la... Toda la... Salubridad, fíjate Yo me voy a la universidad ¿Por casitas? ¿Por casas? Venga para acá inmediatamente Dígame, mi teniente, con orejas A ver ¿Por qué me culpan de todo a mí? ¿Por qué? ¿Eh? Ah, que si ya, que si o la delincuencia Que si el robo de autos Que si los policías se drogan Que si el 90% de la policía son unos ineptos ¿Y yo? ¿Yo qué quieren que haga? ¿Eh? ¿Por qué me culpan a mí? Si yo no he hecho nada Con un demonio ¡Nada! Pues, solo que sea por eso, jefe Sáquese Sáquese de aquí Y se me cortan esas greñas ¡Sáquese! ¡Sáquese!